Hola, muchas gracias por acompañarme un día más. Yo voy camino de la peluquería y hoy os voy a enseñar mi cambio de look. Ya me he cansado del moño porque no hay manera que lo lleve suelto ni que me pase una plancha o los rizos y al final me acaba molestando y voy con el pelo recogido siempre. Coleta, de vez en cuando, como hoy, lo más seguro siempre es el moño, con un poquito de cera y que no se me escape ni un pelo. Así que he pensado hacerme un cambio de look total para poder llevar el pelo más suelto y sin que me moleste. Ahí lo dejo. Venga, estar conmigo en este cambio de look. Voy ya para la peluquería. Bueno, estamos en el momento de negociación y estoy con Mary. Ya me veis aquí toda despeinada porque ya me está sobando el pelo. Momento de negociación. Primero me dices, Mary, cortar, ¿verdad? Cortar, primero cortar. Cortar, después arreglar el color porque mirad qué canas llevo. Y luego ya se verá, ¿no, Mary? ¿Sorpresa? Ahí vamos. Por cierto, estoy en la mejor peluquería de Andorra, Ana Dogue. Que lo sepáis todos. Pedidora porque siempre va muy a tope, pues por lo que os digo, que son muy buenos. Así que vamos a ver qué tal mi cambio de look. Donde quieras la raya. Tú misma. Donde dé, donde dé. Porque ahora yo sé que tú normalmente como lo recogen lo ponemos atrás y pasamos de raya. Ya, pues ahora para el corte. Eh, el cambio total. Bueno, pues ahora me está peinando. Me ha mojado el pelo porque lo primero que va a hacer es meter la tijera. Ahora, todavía seguimos negociando. Ahora ha sido el tema de la raya. La negociación va de principio a fin. Así se está viendo de momento. De momento, Mary, lo que ha hecho ha sido echar la tijera. Y luego ya vamos tapando canas, haciendo mecha, un montón de cosas más. Pero de momento, mira, un buen cambio de look. Madre mía. Bueno, de momento, este es el corte casi acabado, ¿no, Mary? Casi. 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 Un cambio de look bastante radical, ¿eh? Así se me va viendo de momento. Estoy totalmente despeinada. Pero ahora Mary me va a hacer mechas y me va a tapar todas estas canas. Y ahora sé que se ven. Nos hacemos mayores. El tema de las mechas lleva un poquito de trabajo. Aquí está Mary con un papel de plata. Y yo llena de pinzitas, que ahora no sé si soy un teletábil. Pero luego seré una astronauta. Y ahora estamos a dos manos. Porque ahora Noé se ha unido a Mary para que esto sea un poco más ágil. Porque tiene trabajo, tiene trabajo. Estamos acabando mechas. Y luego un poco de tinte para tapar canas. Ahora tengo todas las mechas montadas por la cabeza. Uno lleno de papel de plata. No sé si he podido enseñaroslo bien. Y ahora Mary se ha ido a prepararme el tinte. Porque la raíz, donde no hay mecha, se vería la cara. Así que se trata de salir estupenda. Y Mary es toda una profesional. Así que voy a salir estupenda. Con un cambio muy radical, que era lo que quería. Pero yo lo veo, eh. Aunque no se ve. Yo lo veo. Y ahora estamos en la fase del tinte. Brocha para arriba. Brocha para abajo. La idea es tapar bien la cana. Es difícil enfocar. Sin saber lo que enfocar. Pero vais a ver el resultado. Yo ya me veo, sí, sí. Me veo, me veo. Bueno, ya se me han acabado de poner todas las mechas. Pero Mary me ha dicho que para todo esto que sobresale, tiene que poner otro producto. Yo confío plenamente. Tengo una cínica idea de lo que es. Vamos a ver. Y Mary que ya ha acabado su trabajo. Y que ya me ha puesto como siquiera. Que es para batizar un poco todo el color. No, eso va después. Pues ahora lo que me ha hecho es ponerme tinte igual en el resto para que se vea más o menos el mismo tono que la raíz. Lo que sí que me ha explicado que al tener cana y lo otro no estaba con cana, es un poco diferente. Pero como yo no lo sé explicar, ahí va a quedar. Uno y dos sin tres, pues le he pedido a Noe, que es un encanto y un amor. Que me arregle un poco las manos. Así que ahí vamos. Hoy un completo total, eh. Y hasta un masajito en la mano. Hoy voy a salir de aquí como nueva. Y es que Noe tiene un arte... Madre mía. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ahora con los dueños. De verdad. Para quitarme restos de cinto que me han salido. Ahí, chica. ¡Joder! Un colorcito discreto que no parece ni que vayan pintadas. Una mano pulidita, simplemente. Claro. Ahora, momento de lavado de cabeza. Voy a hacer que se ponga a Ana. Cuando grabe voy a hacer que se ponga a Ana. Que no se va a poner. Ya. Te pone Mary. No. Pero que no es la tuya. Y ahora ya tengo el matiz, que es lo que antes me había confundido. El matiz es ahora. Con la cabeza limpita. Y aquí me tengo que quedar un rato. Que es lo que menos me gusta de todo este proceso. El rato que paso aquí. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ya decía mi abuelita que para presumir hay que sufrir. Pues ahí estamos. Ahí empezamos. Después del lavado. Empieza a verse la cosa. Muy corto. Y con el espejo se ve el corte. Madre mía. Va quedando, eh. Va quedando. Volvemos un ratito a la tijera. Que ahora tiene que acabar de, no sé lo que ha dicho. Texturizar o no sé qué ha dicho. ¿Eso? Ah, vale. Mira, lo he dicho bien. Tengo memoria. Pues eso que está acabando de texturizar. Al final es lo que importa. Ahora con Ana. Yo me voy. Dando su toque. Una profesional. Como la copa de un pino. Ya. Me pongo la cabeza abierta. Y este es el resultado final. Vaya cambio. Este finalmente es el resultado. Yo ya sé que cuando me lo arregle en casa no será lo mismo. Soy consciente. Pero bueno. Juego con la ventaja que al tener el pelo rizado. Voy a llevar multi peinado. Si no me lo sé estirar demasiado bien. Pues en riesgo quedará también muy gracioso. Así que. Bueno. Ya habéis estado conmigo en mi cambio de look. Y ya. Lo único que me queda es llegar a casa. Y a ver qué dice Raúl. Porque llevo desde las nueve de la mañana a las nueve y media habría que me he ido y son las dos y cuarto que salgo de la peluquería. De las nueve y media a las dos y cuarto. Pero claro ha sido un cambio radical total. Y nada más que deciros que nos vemos en mi próximo vídeo. Hasta pronto.